Algunas cosas son difíciles de describir. Una de esas cosas es lo que sentimos los cultivadores del lúpulo tetnan por nuestro oro verde. A menudo hay que echar un vistazo al pasado para entender el presente y así poder forjar el futuro. Aquí, en la hermosa región del lago de Constanza, en armonía entre el lúpulo y la alta tecnología. Idílico, orientado a la naturaleza, tradicional. Preservamos nuestro lúpulo tetnan como una perla, cuidándolo en todas las condiciones meteorológicas. Mientras el Milano vigila los jardines del lúpulo con sus grandes alas, los príncipes del lúpulo tetnan representan el oro verde en diversos actos. Para nosotros el lúpulo significa hogar, alegría de vivir y disfrute de la cerveza. Pero pensamos que el amor del lúpulo debe sonar como una pieza musical. Pero ¿cómo? ¿Cómo debe sonar esta pieza musical? ¡Nos 18 años! ¡Gracias! 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 Este amor por el lúpulo está fuertemente arraigado. Es tan contagioso como casi ilimitado. Cerveceros de todo el mundo aprecian el oro verde de Tetnán para refinar sus especialidades de cerveza de primera calidad. Nuestra pasión y fascinación por el lúpulo Tetnán se transmite de generación en generación. ¡Gracias! En un del esterno de las grandes líneas. ¿Y a nosotros cambia el aire de las grandes líneas como tanto hasta el lúpulo? ¡Gracias! ¿iques el aire con el aire? Gracias por ver el video.